El equipo Red Bull Racing ha realizado una serie de cambios de patrocinio. El mayor cambio que será visible es el cambio de ropa de patrocinador. La escudería austriaca se despide de Puma y toma en sus brazos al británico Castore. Aunque hay suficiente dinero en la Fórmula 1, los patrocinadores siguen siendo vitales para las inyecciones financieras necesarias y cosas como la ropa. La marca alemana proporcionó la ropa y los productos del equipo para el establo de carreras austríaco durante muchos años y, por lo tanto, es un artículo habitual si usted tiene una camiseta de Red Bull en su armario. Sin embargo, eso está a punto de cambiar, ya que la formación de Milton Keynes ha decidido cambiar de patrocinador de ropa para la temporada 2023. Puma se ha dejado de lado y en su lugar se ha tomado a la relativamente joven marca británica de ropa deportiva Castore. La marca fue fundada en 2015, pero está trabajando duro en 2023. Clubes de fútbol como Wolverhampton, Wanderers y Newcastle United ya comenzaron a usar la nueva marca, mientras que el Feyenoord Rotterdam también jugará al fútbol con ropa Castore a partir de mayo de 2023. A partir de esta temporada, la indumentaria del equipo Red Bull también será proporcionada por la marca británica. Tampoco veremos más a la compañía de software Citrix, que ha estado asociada con el equipo de carreras de Austria durante algún tiempo, como un patrocinador principal importante para el equipo Verstappen.